A esta hora se registra una nueva marcha Mapuche en Nueva Imperial a la espera de la respuesta del machi Celestino Córdoba sobre su eventual huelga de hambre seca. Fernando Reyes nos tiene más detalles. Fernando. Fernando Reyes. Fernando Reyes. Que tras esta marcha llegando al Hospital Intercultural los voceros del movimiento entreguen definitivamente la postura que mantendrá el machi Celestino Córdoba. Tras esta propuesta en donde entre otros se considera también la esperada visita al rehue que ha sido una de las principales necesidades que han planteado precisamente los voceros del machi Celestino Córdoba. Al igual que comuneros mapuches que se encuentran en las cárceles de Angol, en la cárcel de Temuco y también en la cárcel de Lehu mantienen un ayuno dilatado a la espera de conseguir. Se tomen en cuenta todas estas consideraciones entre otros se reclama que no se haya aplicado el convenio 169 de la OIT que tampoco se haya permitido conmutarle penas a numerosos comuneros mapuches. No así a otros condenados del país que sí han obtenido la conmutación de sus penas precisamente por la pandemia del coronavirus. Como decimos hace solo algunos instantes, acaba de iniciarse esta marcha por las calles céntricas de la comuna de Nueva Imperial en torno a la plaza, tras lo cual se trasladará, como decimos, al Hospital Intercultural, donde se espera que la vocera entregue un punto de prensa en donde dé a conocer cuál será la postura que mantendrá el machi Celestino Córdoba frente al pliego de propuestas que ha establecido el ministro de Justicia, al igual que organismos de derechos humanos que han intervenido de manera directa. Recordemos que incluso algunos delegados de la alta comisionada de derechos humanos de la ONU se han trasladado a la región de la Araucanía para intentar ser mediadores. En las últimas horas también el obispo de Temuco, con el señor Héctor Vargas, también sostuvo una conversación vía videollamada con el machi Celestino Córdoba. Nada de eso ha logrado encontrar soluciones. Vemos numerosas machis que están a esta hora transitando por el centro de la comuna de Nueva Imperial, unas 300 personas que se encuentran solidarizando, como decimos, con esta movilización, con este ayuno prolongado que ha mantenido el machi Celestino Córdoba en demanda por este pliego de peticiones que se han formulado en distintas instancias, particularmente en Gendarmería, también en el Ministerio de Justicia. Así las cosas no se ha logrado acuerdo y se han interpuesto sendos recursos de protección por parte de la Seremi de Salud de la Araucanía. También se han interpuesto similares acciones legales por parte de Gendarmería, todo ello en busca de conseguir que el machi Celestino Córdoba no sufra riesgos de salud y se apliquen todas las medidas que la medicina permita para salvar, guardar la integridad y no pierda la vida en esta movilización extrema que, como decimos, sostiene incluso a esta hora el machi Celestino Córdoba mientras continúa avanzando esta marcha por las calles céntricas de la ciudad de Nueva Imperial en una transmisión en vivo y en directo que llevamos desde esta parte de la Araucanía donde se espera que finalmente, tras esta marcha, las voceras de la huelga entreguen la postura que sostendrá el machi Celestino Córdoba si es que inicia el ayuno de características secas, lo cual evidentemente agudizaría aún más su condición de salud o en paralelo lograr un acuerdo con el gobierno tras este pliego de propuestas que han sido presentadas, entre otros una visita parcial al regue que es lo que se ha implorado en busca de lograr la sanación espiritual estaremos muy atentos a lo que sigue ocurriendo, obviamente, aquí en el centro de Nueva Imperial con esta marcha que se ha desarrollado en lo inmediato en absoluta calma con la amplia expectación periodística que genera y también un resguardo sigiloso a distancia por parte de carabineros de control de orden público que se han desplegado por distintas partes de la capital de la Araucanía nosotros obviamente estaremos dando cuenta de lo que sigue ocurriendo en cualquier minuto mientras se sigue sucediendo esta marcha por las calles céntricas de la comuna de Nueva Imperial en absoluta calma, como decimos, a la espera de obtener una versión por parte de los voceros para conocer cuál será el planteamiento que tendrá el machi y Celestino de Córdoba frente a estas propuestas que se han instalado como prioridad para las voceras, también para otros comuneros mapuches que se encuentran condenados por distintas causas y quienes están exigiendo como derecho el respeto del convenio 169 de la OIT para de esta manera conseguir que se siga un avance en el reconocimiento de ciertos derechos que tendrían los pueblos originarios y que no han sido considerados a juicio de los dirigentes mapuches cuando se siguen desarrollando movilizaciones que vinculan a numerosas comunidades y organizaciones indígenas es la imagen en vivo y en directo que podemos entregar a esta hora de la tarde ya desde la comuna de Nueva Imperial no sé si hay preguntas desde el estudio Fernando, solamente te quería preguntar ¿a qué hora se estima que podría terminar esta marcha? para tener alguna respuesta de lo que va a ocurrir finalmente con Celestino Córdoba con la respuesta que va a dar al gobierno también bueno, se estima que serán unas 10 cuadras las que tendrá que recorrer esta marcha rumbo al Hospital Intercultural de Nueva Imperial unas 10 cuadras de un tránsito lento y como decimos, un corte programado por carabineros en distintas partes de la comuna de Nueva Imperial se han establecido algunos dispositivos de prevención precisamente para evitar que el tránsito vehicular se vea obstruido precisamente por el tránsito de las columnas de manifestantes se espera que a eso del mediodía debería efectivamente conocerse cuál será la respuesta final a eso de las 2 de la tarde se estima, debería estar entregándose el punto de prensa por parte de los voceros de esta movilización que como decimos, mantiene efectantes a las autoridades del gobierno pero también a las autoridades tradicionales del pueblo mapuche es lo que podemos entregar desde este punto de la comuna de Nueva Imperial adelante usted allá en Santiago Ok, Fernando, muchas gracias por ese completo informe y estaremos por supuesto muy atentos a lo que suceda con esta respuesta que entreguen unos par de minutos más ¡Chau, chau!